Tengo el corazón en coma Aún sigo en recuperación No es broma Todo o nada Pensé Al amor le aposté Aún sabiendo que iba a perder De todo me declaro culpable Desde ahora te llamaré así Innombrable Que sirva pa' aprender No me pasa otra vez Que el dolor nos obligue a entender Aunque este amor no me dejó ver que mentías No me arrepiento aunque jamás repetiría Sigo en terapia intensiva Aferrándome a la vida Las heridas no se cierran todavía Y ahora quiero dar la cara y no la espalda Y no perder mi tiempo buscando venganza Más amor y menos drama Pues total no vales nada Un mezcal y te me vas a la chinga A andar Y aunque este amor no me dejó ver que mentías No me arrepiento aunque jamás repetiría Sigo en terapia intensiva Sigo en terapia intensiva Aferrándome a la vida Ay dolor Ya me volviste a dar Y ni regreses que te voy a perdonar Tengo el corazón en coma 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 Gracias por ver el video.